¿Cómo va su vida? ¿Está enamorado? Bien. Estuve de novio hace poco tiempo y ahora ya no. Por una cuestión que no tiene que ver con el amor, sino con la distancia. Más que con otra cosa, porque Sabrina estuvo prácticamente todo el año afuera. Y ahora volvió. Está de vuelta, ¿no? Y ya queremos. Primero te quiero pedir disculpas, pero como tenemos confianza, te podías quedar hasta esta hora. Sabrina García Arena, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bien, ¿cómo no te voy a esperar? Muy bien, ahí está. Más allá de lo que es amor en tránsito, seguramente vas a contar algo. Nosotros tenemos un tráiler. ¿Querés que veamos primero el tráiler y después me contás o me querés contar primero y después vemos el tráiler? Porque vos decidís todo. Bueno, no, pasen el tráiler. Bueno, algunas imágenes que quizá no eran tan necesarias, ¿no? Mostrando... Pero bueno, bueno, está bien. Linda película. La película siempre es del director. O sea que uno se entrega al director y el director decide con el montaje absolutamente todo. Mirá, no sé si está muy bueno eso. Vos decís que en general los actores y las actrices tienen que entregarse al director. A lo que me refiero es que después cuando se termina y la editan, es así. No, pero es así. Bueno, está bien, pero hay partes donde, bueno, no sé, sos de consultar o te mandás solita. ¿En qué sentido? No, digo, si vos consultás con alguien, con tu grupo familiar, con tus amistades. Más o menos. No, voy a decir en general. Digamos, pensá que mi trabajo es de muy chica y es parte de mi vida este trabajo. ¿Y cómo viene el tema? ¿Vamos a seguir en Italia? ¿Cómo es? Este año, si Dios quiere, me toca quedarme acá en Argentina. Ah, mirá, qué simpática. ¿Está Tilio por ahí? Acá está. Mostralo porque tiene mucha facha ese perrito. Sí, es muy bueno. A Tilio, además se porta muy bien. Hola, Tilio, ¿qué tal? Hola, hola a ti. ¿Al final? Bueno, ni bola. Tiro, siempre se muestra en ahí. Es que muchas veces los perros, claro, se parecen mucho a los dueños, por eso digo. Bueno, decime, ¿sabes? ¿Estás en pareja? Pablo, que usted sabe que yo en mi vida privada no hablo, así que aparte no pregunte demasiado, por lo mejor, ¿no? No entra en detalles. Bueno, perfecto. Ah, terminamos acá la entrevista. Ha sido un gusto. ¿Algo más que no haya dicho y que haya que aclarar? No. Está buenísimo poder estar acá, saludar a la gente y contarles un poco lo que estoy haciendo y también hacer esto con vos, claro. Gracias, Abina Garciarina. Ha sido un gusto y sobre todo por el horario. Muchas gracias, de verdad. Un besito. Ay, qué bueno. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Que es que la vida se me va! ¡Oh, vuelve! ¡Que me parte el aire si tú no estás! ¡Oh, vuelve! ¡Va a difumar a tu lugar! ¡Obra tanto espacio! ¡Gracias! ¡Oh, vuelve! ¡Ah, vuelve!